Venía cansado y justo adelante de eso se me cruzó un micro y me molesté y ya cuando el joven golpeó mi vehículo solo fue una locura que no sé qué me pasó en ese momento, que me disculpe, que le pido perdón por todos los daños. Yo le dije que en lo posible mi familia está buscando todos los recursos para pagar sus gastos. A mí yo no soy una persona que tiene dinero, soy una persona humilde, amigo, familiar, me están buscando hacer por él, pagar sus gastos, ayudarlo y pedirle perdón. No, no pensé en ese momento, fue un momento que me perdí, un momento donde estaba estresado, fue el trabajo. No, 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 no pensé que llegan todas estas cosas. Sí, sí, pero se resisten. Mi esposa está, mi abogado igual, buscando tratar de conciliar, pero no sé, no sé nada. El joven estaba ayer ahí en la audiencia, pero de un rato a otro dijo que se iba a ir a internar, nada más. Sí, yo no soy una persona que actuó así, nunca lo he hecho, no sé qué me pasó y pido disculpas públicamente al joven, lo siento.